El año pasado encontré dos víboras, ahora encontré el domingo otra víbora, una víbora muy grande, que es un peligro para mis hijos, porque yo acá en este lote, nosotros vivimos, somos cuatro chicos y cuatro grandes, pero para mis hijos es un peligro. Es una víbora muy grande que estaba pasando en mi lote, incluso yo saqué fotos, mandé todo, y bueno, mi vecino no vive ya, desde que yo vine a vivir acá, ya siete años, que no vive nunca. ¿Y nunca limpian el terreno? No, no limpian, nosotros se macheteamos otra vez, porque estaban muy grandes, y no, año pasado si entrábamos, yo limpiaba por mis hijos, yo entré a limpiar ahí, una vez, dos veces entró mi marido a machetear, pero ahí al rincón tiene piedras, montón de piedras, seguramente ahí se crían los víboras, no sé. ¿También hay ratones, arañas? Sí, sí, se me llenan de ratones, hay arañas grandes, grandes que así, viste, pasan para acá, e incluso a mi dormitorio de mis chicos, es que yo limpio todos los días con femelina, o día por medio siempre, porque tengo miedo a las arañas que le piquen, todo eso, y bueno, no sé, yo necesitaría que venga, que vayan a notificarle, que viva, no sé dónde vive la señora, pero yo necesito un vecino que viva. O sea, es peligro para mí también, por los ladrones, todo, o sea, todo así, viste. ¿Y hay muchos casos de, digamos, lotes donde no vive nadie? Sí, hay varios que no viven, no sé, incluso tienen esto, eso construido, no viven, no sé, supuestamente no sé si no necesitan o no sé por qué lo dejan así.